Con una sonrisa enorme que valió el oro, la clavadista mexicana Carolina Mendoza se subió a la cima del podio en sus primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe. Gracias a una calificación final de 321.60 puntos, Mendoza triunfó en una justa que significó su consagración como pupila de Ma Jin, ex entrenadora de su rival y compatriota Paola Espinosa, quien se quedó con la plata. Esta medalla es un logro muy grande, a pesar de que es un paso pequeño, yo creo que es un paso hacia lo que realmente quiero que es una medalla en Tokio y bueno, todo es aprendizaje. La felicidad por el éxito logrado la compartió con su entrenadora al fundirse en un abrazo al finalizar la competencia. La verdad yo muy contenta, es que ella de año pasado llegó a mi equipo y muy poco tiempo para entrenar a ella. Fue así como Carolina Mendoza disfrutó su debut en Barranquilla, una primera experiencia deportiva muy dorada.